Bien, pues vamos con el tema Sistema Solar y Autopistas Cósmicas Extractos de Diversos Maestros. Extractos Diversos de los Maestros Ascendidos dignos de conocerse para que el buscador y lector puedan tener una idea más certera sobre su Sistema Solar y los demás planetas del mismo. Lo mismo que su razón de encarnar en la Tierra y los graves errores con los que tiene limitado el planeta, que espera ser redimido por sus verdugos humanos. Compilación y traducción de The Priest of the Visaha Ecom, junio de 2020. Sistema Solar de Helios y Vesta y sus auténticos planetas. Conocimiento de nuestro Sistema Solar y Autopistas Cósmicas. Cuando el 20 de julio de 1969 el ser humano puso su pie en la Luna, abrió amplias perspectivas a la imaginación humana para las conquistas cósmicas. La codicia del ser humano por las ganancias materiales le llevó a soñar con la posibilidad de una riqueza inimaginable que se podría encontrar en estos posibles nuevos descubrimientos. Y los estadistas de todo el mundo activaron sus cerebros al máximo para encontrar medios y maneras por las cuales... Medios y maneras por las cuales... Sus naciones no se quedaran atrás en estas adquisiciones. En las Naciones Unidas, incluso antes del 20 de julio de 1969, se había puesto en marcha un movimiento para la participación equitativa de todas las naciones en el botín. Y el entonces secretario general de la OGE, en julio de 1958, expresó el deseo de que la Asamblea General, en su próxima reunión, acordara y estableciera normas por las que ninguna nación reclamara la ocupación exclusiva de los planetas conquistados. No hace falta decir que los planetas conquistados no se refieren a cuerpos celestes muertos como la Luna, sino a planetas vigorosos y activos. El señor Kamakura informa en amistad con los dioses sobre ciertos datos sorprendentes de la Luna. Aunque lo anterior pueda sonar fantástico para cualquiera, se han estado llevando a cabo planes reales para la conquista del espacio entre naciones gigantes. Sus planes quizá nunca vean la luz de su conciencia, porque los planetas a los que pretenden enviar sus aparatos están muy alejados del alcance humano y son tan avanzados espiritualmente que ese humano no sólo es incapaz de conquistarlo, sino que en realidad no tiene la capacidad, siquiera, para tocar el borde de sus vestiduras. No se sabe hasta qué punto las autoridades de estas naciones gigantes están informadas sobre las verdades, pero incluso si las conocen, una información de este tipo establecido ya, su propósito no les habría hecho cambiar en lo más mínimo. En el libro Génesis, capítulo 3, versículo 24, Dios dijo, Ya hubo señales claras de advertencia, poco gratas con lo que ocurrió con uno de los lanzamientos espaciales, aunque parece haberse olvidado o no tenido en cuenta. Aunque las palabras del Génesis puedan parecer prosaicas para una mente imbuida con los logros científicos modernos, en verdad, sin embargo, seguirá siendo eterna y ninguna mente dudosa podrá alterar o invertir su acción. Las advertencias se han repetido una y otra vez por los seres cósmicos cuyo conocimiento se basa en hechos y es un error mortal que las mentes humanas finitas lo consideren un cuento. Alrededor del anillo no se pasa de la tierra se ha creado una valla o protección custodiada por querubines con la espada llameante a través de la cual no se puede pasar ninguno de los contagios miásmicos de la tierra para contaminar a otros planetas más evolucionados. También imposibilita que el ser humano salga del perímetro del planeta. Este perímetro no tiene su línea de demarcación alrededor de la luna como podría pensarse, sino que se extiende mucho más allá de ella, donde no se conoce con exactitud. Nuestros propios astrónomos han colocado la distancia de la luna a la tierra a unos 384 mil kilómetros, pero ignoran la distancia hasta el perímetro protector. A mitad del camino, en algún lugar del espacio, hay un techo para el perímetro de la tierra y Aries, la diosa del elemento aire, refiriéndose al trabajo de los silfos que limpian la atmósfera de la tierra de la niebla tóxica y otros contaminantes, dijo en un discurso que dio a los estudiantes que los esfuerzos de los silfos se ven muy obstaculizados por la presencia de este techo, que por cierto, se ha colocado solamente en la atmósfera de la tierra y no se le encuentra en otros planetas de la galaxia. En general, no se conoce que en el cosmos existen autopistas cósmicas para viajar de un planeta a otro, de un sistema solar a otro y de una galaxia a otra, cuyas distancias pueden medirse en años luz. Estas autopistas, sin embargo, aunque son permanentes, no están abiertas y accesibles para todos en cualquier momento, sino que están restringidas para su uso en ciertos momentos sólo para ciertos propósitos y sólo para que los seres cósmicos que pasan a través de ella con su séquito. Que el ser humano sueñe a través de ellas con su séquito, que el ser humano sueñe que le será permitido pasar por estas autopistas, ya sea con la panóplia de destrucción o sin ella, ni siquiera pueden concebirlo los escritores de ficción más imaginativos. La información que tenemos con respecto a estas autopistas se deriva de las alocuciones dadas a los estudiantes por los Mahatohanes, el Morya y Kutumi. Ellos hablaron en la convocatoria de la Junta Kármica, en el Royal Teton, Kutumi en 1953, y el Morya en diciembre de 1957. Pallas Atenea también nos ha dado una valiosa información en un discurso que dio en junio de 1955, también en el Royal Teton. Se dan extractos de estas alocuciones hacia el final de este cuaderno. Se repite ahora una referencia a la creación de la Tierra y a la oliviana que era su forma física. El suelo, como lo tenemos hoy, no era la dotación original de la Tierra. Su suelo era ligero, poroso y transparente, y uno, al mirar a través del suelo, habría visto a las alamandras retosando en las entradas de la Tierra. La atmósfera era clara, libre de cualquier contaminante, humano o no, y el ser humano, con un cuerpo físico etérico muy liviano, no sólo estaba libre de peso, sino que poseía altos poderes y de radiación. El eje de la Tierra que se mantenía derecho permitía que la música de las esferas se escuchara sin ningún impedimento y la precipitación o capacidad de obtener sin esfuerzo y directamente cuanto precisaba, que era la dotación natural del ser humano, le cubría todas sus necesidades sin esfuerzo. Los objetos materiales pesados, tal como los conocemos, hoy en día estaban ausentes y eran desconocidos, y si hubiera sido posible llevar allí algunas de las creaciones modernas del ser humano, como los ferrocarriles, los aviones pesados y otros objetos similares, habría sido imposible posarlos sobre su suelo. La envergadura de su peso los habría hundido como en arenas movedizas. Para su interés e iluminación también, permítanme llevarle ahora a un pequeño viaje mental que tenderá a expandir su conciencia y a familiarizarle con al menos algo de lo que hay en el resto del universo que nos rodea. Vamos a ponernos en los codos, vamos a hacer una visualización, vamos a respirar profundamente, profunda y lentamente, uno, vamos a hacer tres respiraciones profundas, uno, 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 listas, hermanas, listas para la visualización, todas, ya están, completamente respiradas, relajadas, silenciadas de mente. Comenzamos. Colocando nuestra conciencia por un momento en el corazón de Helios y Vesta, nuestros regentes solares, los planetas se moverán hacia él como consecuencia de la inhalación que está en curso en esta hora cósmica del movimiento de avance de toda esta galaxia inhalación. Mercurio avanzará hacia el Sol. Cuando esto ocurra, la Tierra y sus evoluciones estarán listas para moverse a la órbita de Urano. Urano, a su vez, se moverá a la órbita de Acuaria y Acuaria se moverá a la órbita de Mercurio. Todo esto acercará los planetas de este sistema a su Sol, Helios y Vesta, y Libertad, el planeta que sigue a la Tierra. Se moverá a la órbita actual de la Tierra. Después de finalizado este movimiento, nuestro Sol cambiará de posición también subiendo hasta el lugar del sistema hermano situado inmediatamente encima y así sucesivamente. En la actualidad, por supuesto, usted está viviendo en el planeta Tierra y su razón de estar aquí es porque se ha ofrecido voluntariamente para ayudar a elevar o sublimar este planeta y sus evoluciones. en la actualidad, por supuesto, usted está viviendo en el planeta Tierra y su razón de estar aquí es porque se ha ofrecido voluntariamente para ayudar a elevar o sublimar este planeta y sus evoluciones. esta parte me ha gustado, la voy a copiar y la voy a colgar en el grupo, en el muro del grupo en este momento con vuestro permiso, me vais a dar unos minutos, unos segundos, es que me gustó mucho. vamos a repetirla, en la actualidad, por supuesto, usted está viviendo y su razón está viviendo en el planeta Tierra y su razón de estar aquí es porque se ha ofrecido voluntariamente para ayudar a elevar o sublimar este planeta y sus evoluciones. se ha ofrecido Y ya está. Y ya está. Y ya está. Bien, gracias. Gracias por la paciencia. Ya por ahí alguien me dijo. Uy, bien, continuamos. Ahora ustedes ya saben algo acerca de la Tierra. Así que hoy, por un momento, hablaremos del planeta Acuaria, que será el más cercano al Sol cuando el actual planeta Mercurio haya sido absorbido por el corazón del Sol. Urano es un planeta muy grande y sobre él hay un gran número de corrientes de vida evolucionando. Acuaria es un planeta más pequeño en tamaño que Urano y mirándonos desde el espacio cósmico presenta un hermoso color azul, algo así como agua marina y el turquesa como los que se conocen en la Tierra. Acuaria es un planeta muy delicado. Todo en él está diseñado a lo largo de las líneas seráficas de la más delicada y refinada estatura, incluso su verdor y el reino de la naturaleza. Todos los edificios de Acuaria están bellamente pintados al fresco, las columnas son estrechas y a menudo terminan en hermosas figuras seráficas. Los cuerpos de la gente allí también están bellamente modelados y los acuarianos tienen pelo dorado, ojos azules, como también los uranianos. Los acuarianos han logrado la maestría divina a través de la expansión y uso de la inmortal y victoriosa llama triple. Los acuarianos han logrado la maestría divina a través de la expansión y uso de la inmortal y victoriosa llama triple de la verdad eterna dentro de sus corazones hasta que es visible en ellos a la vista física por encima de sus cinturas. Esto los hace autoluminosos y la luz destellas desde la parte superior del cuerpo. Todos llevan una corona de luz natural que se compone de los siete rayos de los Elohim. Las joyas que llevan y usan en sus adornos son fuego precipitado y todo lo que esta gente hace se hace con gran delicadeza y finura. Estos acuarianos usan prendas de estilo mayormente griego, tanto hombres como mujeres, sus pies son muy ligeros debido a la autoluminosidad de sus cuerpos y cuando se mueven ni siquiera tocan o dejan una huella en la hermosa superficie de su tierra, una cubierta de tierra de color agua marina que es similar a su hierba de la tierra. En este planeta hay hermosas montañas con colores variados, rosa, dorado y violeta, desde la base hasta la cima. Tal vez algunos de ustedes han visto de vez en cuando montañas al atardecer con estos hermosos colores jugando alrededor de sus picos, pero en acuaria estos colores juegan a través de la sustancia de las propias montañas. Debido a que estas personas levitan, si saben que es levitar, ¿no? Levitan tan fácilmente como los maestros ascendidos, encontrarán encantadoras pagodas y lamasterios dorados en lugares muy altos en estas montañas que, desde el punto de vista humano, las harían parecer bastante inaccesibles si las niñas de la base de las montañas. En acuaria hay siete continentes y siete océanos. Y este patrón de siete continentes y siete océanos se repite en todos los planetas que pertenecen a nuestro sistema solar, gobernados por Helios y Vesta. En el sistema superior, galaxia, a la que pertenecen nuestros amados Alfa y Omega, nuestro Sol central, nuestra galaxia, hay doce planetas, con doce continentes y doce océanos en cada planeta. Ocurrió en un día cósmico anterior. Como ven, hay una gran simetría y un patrón divino de perfección en todas las actividades de la naturaleza. Como esta gente de acuaria es autoluminosa y como la atmósfera del planeta no tiene ninguna discordia en ella, las masas escuchan fácilmente la música de las esferas. Esta gente pasa, a través de un ciclo de catorce mil años, o siete ciclos menores de dos mil años, desde el momento del nacimiento de la corriente de vida, en su primera encarnación en acuaria, hasta que alcanza la ascensión al final de tal ciclo mayor. Por supuesto, la llamada muerte, tal como la conocemos aquí, es desconocida. En acuaria, al final de la vida, al final de la vida, al final de 1500 años, porque no hay desintegración o decadencia en ellos. El individuo se adentra en solitario en concentración del fuego violeta de eterealización, que se encuentra en ciertos templos provistos para este propósito. De este modo, tal persona pasa instantáneamente desde acuaria a los reinos internos que la rodean, para descansar e instruirse antes de tomar otra encarnación. Hay templos en acuaria que son similares a los crematorios de la tierra. No sólo tiene tales templos cada continente del planeta, sino que en cada localidad habitada en esos continentes, tiene un templo que la gente llama culminación o terminación. Tiene un templo que la gente llama culminación o terminación. Cuando el individuo ha completado una vida, se dirige a ese templo y su familia lo acompaña invariablemente. Con las melodías de una hermosa música y una ceremonia apropiada, el individuo penetra en la llama y desaparece simplemente en la luz, entrando conscientemente en los reinos internos. Tal corriente de vida regresa a menudo, después de un cierto periodo de descanso o instrucción, resumiendo su contacto con los diversos miembros de su familia anterior, debido a la larga vida que disfruta la gente de acuaria. Incluso si está fuera de la encarnación durante dos o trescientos años, la mayoría de sus seres queridos todavía están encarnados en acuaria y esperan con alegría su regreso. En acuaria, el nacimiento de un nuevo cuerpo se produce, por supuesto, a través de la proyección consciente de los rayos de luz precipitadores de los padres elegidos amorosamente, y tal individuo está en pleno dominio de todas sus facultades desde el nacimiento. Llega a la encarnación vistiendo un cuerpo muy ligero, que no podría llamarse un cuerpo de carne, siendo similar a los cuerpos que llevan los del reino al que llega para residir. Este individuo continuará muy a menudo con los estudios en los que era competente antes de dejar su cuerpo anterior. Hizo previamente los arreglos con su familia y amigos antes de entrar al Templo de la Culminación, para mantener juntos sus libros y datos experimentales, normalmente en un precioso cofre dorado que está marcado con su nombre y la fecha aproximada de su regreso. En la continuidad de conciencia, hace las cosas mucho más fáciles para la corriente de vida en acuaria. Cuando una corriente de vida renace en el planeta, hay una ceremonia en un templo que llaman el Templo de la Oportunidad. Allí permanecen de pie los padres acompañados por los otros miembros de la familia, amigos y seres queridos. A medida que los padres proyectan rayos de luz inteligentes en una llama precipitadora, en un punto dado de la atmósfera entre ellos, los dirigen para formar el vórtice del corazón del Hijo entrante, en el que el sagrado ser crístico de ese ser desciende dentro de la llama triple inmortal. No hay ningún velo de sombra allí. Entonces, los padres reúnen alrededor de esa llama un vehículo físico a través del proceso de precipitación autoconsciente. A veces solo es cuestión de unos 10 minutos de tiempo más o menos antes de que el recién nacido salga de esta llama precipitadora con plena posesión de todas sus facultades, como se ha dicho. Normalmente saluda a sus padres con un apretón de manos o un reconocimiento cariñoso de algún tipo, saludando a sus amigos de la misma manera. Luego tiene un periodo de ajuste al planeta mismo, después del cual es libre de ir y recuperar los tesoros de su vida anterior y continuar con sus experiencias y actividades de luz. Por todo lo anterior, uno puede ver fácilmente lo hermoso que es este planeta aquario. Las corrientes de vida que han venido a ayudar a la Tierra desde este planeta hace mucho tiempo, en las horas más oscuras de la Tierra, normalmente podrán seguirse por la gran delicadeza de sus formas. Siempre serán individuos muy esbeltos, bastante etéreos, y tienen un gran optimismo y sensibilidad de espíritu. Los actuales esfuerzos de Acuaria y su gente son para prepararse lo más rápidamente posible para entrar en la órbita briosa ígnea de Mercurio, en este gran empuje cósmico de la hora, la inhalación. Ahora, volviendo de nuevo a los mercurianos, son un tipo completamente diferente de corrientes de vida. Están tremendamente cargados de brío, fuego o actividad, y son una gente muy positiva. Pensando en la naturaleza del amado maestro Ascendido El Mordia, que es mercuriano, pueden entender eso bastante bien. Así que, el ajuste de los acuarianos para tomar la órbita de la gente briosa de Mercurio también es una iniciación. Muchos mercurianos ya están viviendo en Acuario, prestando servicio y ayuda para este fin. Esto es sólo una vista de pájaro de la vida en Acuaria, pero me gustaría poder decir algo sobre otros planetas que pertenecen al sistema solar en el que están sirviendo. De ese modo, pueden viajar aquí y allá en conciencia, pueden ir y ver a la gente de allí, así como invitarlos a que les visiten. En sus contactos con el mundo exterior, cuando vean los diferentes tipos de corrientes de vida, podrán darse cuenta de dónde vienen y así comprenderlos mejor. Podrán conocer a los uranianos, así como a la gente briosa de Mercurio, y será interesante y útil para ustedes poder probar su propio discernimiento y capacidad de reconocerlos. Como ahora tienen cierta comprensión de sus diferentes naturalezas, les será más fácil asociarse con ellos de forma más armoniosa. En otro discurso a los estudiantes, el Mahachohan habló del planeta Urano y de su vida y actividad allí. Debe recordarse que la posición actual de Urano es la que ocupará la Tierra en el próximo avance cósmico antes de avanzar hacia la de Acuaria. Se incluyen ahora extractos de la alocución del Mahachohan. Dos puntos. En Urano, el centro de todo el esquema planetario, está construido alrededor del sacerdocio espiritual. El pueblo es entrenado desde la infancia en los ritos de la invocación y radiación, y en los poderes de levitación, precipitación y eterealización. Los maestros ascendidos y los seres cósmicos caminan y hablan con ellos como lo hacen ustedes mientras caminan y hablan entre sí. No hay velo, ni malla, ni creación humana alrededor del planeta Urano. Es maravilloso ver lo que una evolución puede lograr cuando no hay mareas o miasmas, que acabo de reseñar para obstaculizar la expansión de la llama inmortal dentro del corazón y exteriorizar el patrón divino a través de esa llama. Sus edificios son colosales. Teniendo poderes de levitación, no hay necesidad de maquinaria mecánica. Todo se hace por la fuerza de la mente. La coloración se hace mediante el sentimiento. Su atmósfera es perfecta. La humedad no llega a través de la lluvia, sino mediante una sustancia poco refinada que llega a través de lo que es similar a su tierra. El propio cuerpo físico, suelo de Urano, es un hermoso verde en lugar de marrón. La humedad llega a través de esa sustancia porosa, llena sus lagos, ríos y cisternas y también la atmósfera con la humedad necesaria. Digamos que un ciudadano decide crear un templo o una casa encantadora. Toma entonces la fuerza mental, dirige su atención al Dios mismo o quizás a algún maestro que desarrolle el arte de la arquitectura. Luego, a través de la fuerza de la mente, elige un diseño y construye. Los edificios están en su mayoría abiertos al cielo. Algunos tienen marquesinas por la vista del espacio, pero no para protegerse de los elementos porque no hay necesidad de ello. Cuando llegamos al gran trabajo de un templo, sólo el sacerdocio trabaja en eso. El sacerdocio extrae de la primera causa universal el diseño y el patrón. Cuando estos patrones han sido recibidos por el sacerdocio, son impartidos a los que participarán en la construcción, de la misma manera que Sanat Kumara imparte el pensamiento forma del año a la gran jerarquía. Entonces, se construyen los templos. El agua es de color agua marina, la superficie o suelo de tierra verde, y el verdor y el crecimiento es de color variado. A continuación, el Chohan Kutumi nos da idea de las autopistas cósmicas y su modo de operar. Cada año, inmediatamente antes y durante el tiempo de la Navidad, la gran ley cósmica permite la apertura de las autopistas espirituales entre las galaxias universales. Sobre ellas, llegan barriendo, como brillantes meteoros, seres cósmicos, arcángeles y maestros libres en Dios, sin número, donde cada ser celestial, acompañado por la canción o sonido de su propia corriente de vida, que forma su atmósfera, está acompañado con la radiante banda de espíritus que componen su corte y que habitan dentro de su aura, muchos de ellos nacidos de su propia esencia de vida. Cuando compañía tras compañía de estos enviados celestiales encuentran y pasan uno junto al otro en el espacio interestelar, intercambian alegres saludos expresados con música y canciones. Sus vibraciones felices se mezclan y añaden a la armonía de las esferas. Mientras estas gloriosas canciones de alabanza se elevan en un poderoso coro de acción de gracias al corazón del Padre Eterno Uno, el universo entero resuena con alegría, recosijo y buena voluntad que encuentra un eco de respuesta incluso en la conciencia más densa de la Tierra durante el Tiempo Sagrado, en el Día de Acción de Gracias y el Período Navideño. Es verdaderamente un periodo de gran alegría, felicidad y libertad cuando estos brillantes hijos e hijas de Dios son liberados de su servicio voluntario a las evoluciones menores durante un corto tiempo y muy a menudo poco agradecidas a la ley cósmica. Se les permite visitar a aquellos que aman y que habitan en estrellas y planetas distintos a los suyos y con los cuales han desarrollado un servicio cooperativo en diversas estrellas o planetas pequeños u oscuros en un pasado lejano. Así es que nuestra pequeña Tierra actúa como anfitriona de muchos de estos seres celestiales mientras la llama triple inmortal es visible sobre el altar de Shambhala en esta época del año. Palas Atenea, hablando de las visitas de los seres cósmicos que vinieron a la Tierra para ayudar a la evolución humana, dio detalles sobre el modo en que se originó esta ayuda. A continuación, ella habló de las autopistas cósmicas. Helios y Vesta solicitaron a Alfa y Omega, Sol central, y su ayuda cósmica, así como a todos los universos sobre la Tierra y el Sol de nuestro sistema. Estos seres han respondido y en este momento en particular llega a la Tierra no sólo la radiación y la visión de los seres superiores, sino la visita real de estos grandes seres que están ayudando. Ahora, entre cada componente de su sistema, hay una gran banda, diremos, de luz. Es la periferia de cada sistema entero. Excepto durante ciertos ciclos cósmicos, ni siquiera los seres ascendidos viajan entre sistemas. Esas inteligencias del reino de Helios y Vesta y los planetas de este sistema viajan por el espacio interestelar. Sin embargo, a menos que se permita la apertura de autopistas, a causa de alguna dispensación cósmica, las inteligencias de los universos superiores no entran en las actividades donde están comprometidas las conciencias y preocupaciones de un planeta específico o de una serie específica de planetas con sus dioses y diosas solares. Por otra parte, cuando encontramos suficiente causa presentada impersonalmente a nosotros para solicitar mayor luz, podemos enviar nuestros decretos arriba a través de Helios y Vesta y en la corriente de retorno recibimos lo que el sol central del sistema siente que puede permitir enviando mensajeros, ángeles, debas o poderes purificadores para ampliar los esfuerzos que sentimos que necesitan más ayuda. Extractos del Chohan El Morya donde continúa el tema de las autopistas cósmicas. En diciembre de 1956 y diciembre de 1957, ambas alocuciones dadas en el Royal Titan durante la actividad de la transmisión de la llama. Extracto de la Primera Alocución La apertura del Títon este año es una visión magnífica. Muchos de ustedes, por supuesto, lo conocen bien. Algunos lo han visitado con sus cuerpos físicos y todos lo han visitado con sus cuerpos internos. La radiación que comienzan en Alfa y Omega, el sol central del sistema, que se derrama a través de los soles menores, es como un poderoso reflector y está anclado no sólo sobre el Titón, sino que es como un docel que cubre todo el continente de América del Norte. Esa radiación dirigida forma, como les hemos dicho, una autopista espiritual, se construye igual que sus integrantes, perdón, se construye igual que sus ingenieros construyen una maravillosa autopista sobre la que viajan sus automóviles. El rayo dirigido desde el sol central del sistema, que está enfocado y anclado a través de estos Títon en el mundo, es una corriente de energía tan tremendamente concentrada y protegida que los ángeles y serafines, querubines, seres cósmicos, maestros y todos los que pertenecen a esta galaxia, incluyendo a Alfa y Omega mismos, pueden entrar con seguridad en esa autopista y entrar en la atmósfera de esta Tierra. A veces, uno pregunta cómo puede ser que un ángel o un serafín no estén a salvo. Bueno, por supuesto, están completamente a salvo dentro de la órbita de los planetas o del sistema planetario al que ellos pertenecen, pero en el desarrollo de la energía dentro de esos seres determina cuánta presión de luz puede magnetizar, irradiar y sostener. Así como sus trajes de buzo se proporcionan para proteger a los buceadores que descienden bajo la superficie del mar, actúa también una radiación protectora alrededor de un sistema solar, alrededor del sistema planetario, ¿qué? alrededor de un sistema solar, alrededor del sistema planetario, etcétera. una intensidad particular de luz y se forma un cojín, se puede decir, para la radiación de las evoluciones que pertenecen a ese sistema particular. Ahora bien, si uno sale al cosmos fuera de la radiación a la que está acostumbrado y a la que su propia presión de desarrollo le ha permitido, puede encontrar que la radiación cósmica es más poderosa en su fuerza centrípeta que el poder de la llama inmortal de Dios, que el poder que la llama inmortal de Dios desarrolló con su fuerza centrípeta para sostener a tal ser, siendo así, esos seres, aunque son totalmente puros y perfectos, pueden ser arrastrados como madera a la deriva hacia otros sistemas o galaxias a menos que se les provea de una medida segura y un paso seguro por el cual puedan ser enviados. Extracto de la segunda alocución en cuanto al tema de las autopistas cósmicas pensé en darles alguna información cuando el logo solar quiere crear un planeta cuando el logo solar quiere crear un planeta o una serie o una serie de las posibilidades lo hace en cooperación con la observadora silenciosa planetaria los siete lojín los constructores de la forma y los poderes de la naturaleza cuando finalmente el planeta o los planetas están listos y habitables y las chispas divinas destinadas a ocupar el planeta están listas para encarnar entonces tenemos el cetro del poder espiritual que se da al logos planetario a quien conocemos como el señor del mundo este cetro sostiene a las almas destinadas a evolucionar dentro de las fronteras del planeta mientras están en encarnación o en las esferas internas entre encarnaciones el uso de este cetro fue utilizado durante muchos eones de tiempo por el señor del mundo Sanat Kumara como sin duda muchos de ustedes ya saben se mantiene en Shambhala donde en la actualidad está bajo la supervisión del señor Gautama se mantiene en Shambhala donde en la actualidad está bajo la supervisión del señor Gautama el nuevo señor del mundo el señor Maitreya ahora el Buda también usa a menudo este cetro durante el festival de Huesak en el cosmos entre los sistemas solares así como entre los planetas hay inmensas autopistas cósmicas de luz que en la mayoría de los casos están cerradas pero que se abren cuando ciertos eventos cósmicos van a tener lugar en tales momentos los seres divinos estrechamente conectados con el sol central alfa y omega en nuestro caso son enviados a abrir estas autopistas y permiten el paso por ellas al hacerlo cooperan con el logos planetario de los planetas inmediatamente afectados y lo hacen desmagnetizando los cetros de poder pertenecientes a cada planeta afectado de esta manera el poder que separó o impidió el paso de un planeta a otro se retira y esto deja las fronteras libres para el paso esta desmagnetización suele ser realizada por los grandes serafines un ejemplo de lo cual tenemos en la actualidad el 31 de diciembre de 1937 de 1957 donde los visitantes divinos de gran poder están visitando la tierra en el Royal Titan cuando la necesidad cósmica de abrir con la necesidad cósmica de abrir las autopistas cósmicas termina los serafines la cierran de nuevo y los cetros de poder una vez más son remagnetizados y devueltos a los planetas nuestro planeta tierra se ha visto muy beneficiado por la apertura de autopistas cósmicas ya que esto da la oportunidad de venir y echarnos una mano para transmutarlo desde una estrella oscura a un planeta de luz a los seres cósmicos de otros sistemas solares como Osiris e Isis Apolo y Diana Krishna y Sofía y otros que están particularmente interesados en la evolución de la tierra toda esta información y mucha más se encuentra diseminada en diversos libros y cuadernos de esta página llamada Wisa Haikon pero teniendo en cuenta que no es fácil leerla ni recordarla toda se resume algo aquí en esta presente sesión de estudio pudiendo ayudar a entender la necesidad de colaborar en la anulación de la pandemia del COVID-19 y lo que pueda seguir mediante un cambio real de conducta un cambio real de conducta que hará que el planeta y la humanidad alcancen ese estado sublime puede servir como aliciente para pedir o decretar la ayuda de Dios empezando por uno mismo lo que podría transformar la tierra sin necesidad de más y peores cataclismos amorosamente the priest of the Wisa Haikon bueno por parte de la enseñanza esto es todo vamos a comentar un poco yo creo hay tiempo que ahora son porque hoy si tengo que salir a ver unas cuestiones Carmen Dávil saludo Cruz Pig Love This Rosa Elena saludos Leida buenos días saludos Diego Cervantes Orfilia Aguirre David Gómez saludos David Gómez ahí está pues si quieres a que alcanza bien nos vemos mañana gracias